Empresario ofrece 10 millones de pesos a quien demuestre la toxicidad del dióxido de cloro. Esto es real y la oferta está desde diciembre del 2020. Y a pesar de que hay muchos detractores de esta sustancia, nadie ha podido cobrar esta recompensa. El empresario que le ofrece es Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Soriana. ¿Cómo es posible que con... Tomás, pero qué joya me encuentro, caray. Pues déjame te digo que yo lo estuve buscando insistentemente y jamás me respondió. Y no solamente él, sino incluso yo vi varias personas que lo entrevistaron. Y bueno, justo la que lo hizo principalmente en ese ejercicio más famoso. Pues la busqué, le dije, oye, pues comunícame, dame su teléfono. Y jamás respondieron. Y a continuación te muestro el último paciente documentado del que, pues eso, tuve una certeza de que el dióxido de cloro fue la causa de su muerte. Y aquí podemos ver en una tomografía axial de alta resolución que el paciente no solamente tuvo COVID, sino que fue un COVID muy grave. Y lo más interesante, este es el segundo caso que vi que se asoció a hemorragia alveolar difusa. El anterior fue una dama que afortunadamente sobrevivió después de haber estado un mes en terapia intensiva. Este paciente desgraciadamente falleció por múltiples complicaciones. Entre ellas, pues de hecho, tuvo un descontrol metabólico brutal. Además de que hizo una acidosis metabólica de la cual no pudo ser sacado. Y pues, ¿qué crees? El dióxido de cloro fue la causa. Así que sin más, no tengas reparo y dile a este buen hombre que estoy esperándolo. Compártelo, compártelo ese video. Dile que tengo todos los estudios necesarios para demostrárselo. Incluso podemos contactar a los familiares de los difuntos. A ver qué dice.